Saludos a Barquisimeto, Centro Occidente. 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 Nosotros tuvimos pues la gracia, la dicha de poder programar esta visita un año después de la Jornada Mundial de la Juventud. Y María, bueno, como decía el lema de la jornada, se paró y partió sin demora al encuentro de nosotros, nuestros hijos. En esa oportunidad éramos nosotros los que visitábamos a Fátima. En esta oportunidad es Fátima la que viene al encuentro de nosotros. Como peregrina de la esperanza, ese fue el lema que hemos escogido. En esta oportunidad. ¿Cómo fue esa estrechez o ese enlace que tuvieron ustedes con estas personas de Lisboa, de Portugal o de las provincias cercanas para que esa imagen de la Virgen nos visitara? O sea, y que ustedes a su vez hicieran enlace con la conferencia episcopal venezolana, con los distintos sacerdotes en varias partes del país. Bueno, precisamente porque la comisión o digamos la delegación que fuimos el año pasado era la delegación nacional. Que precisamente la organiza y la prepara la conferencia episcopal venezolana a través de la Pastora Juvenil de Venezuela. Entonces, en esa delegación habíamos 166 venezolanos, entre ellos de todas partes de Venezuela. Entonces, ahorita que estamos todos aquí, programamos la actividad y cada quien como que empezó desde donde estaba a programar. Yo quiero a la Virgen en mi estado, yo quiero a la Virgen en mi ciudad, yo quiero a la Virgen en mi diócesis. Y así fuimos programando. La verdad fue un trabajo bastante articulado que nosotros pudimos lograr precisamente por esto. Porque nos mueve la fe de poder compartir con nuestros hermanos aquí en Venezuela lo que nosotros vivimos allá en la Jornada Mundial. Y ese es el propósito de esta visita. Ya para cerrar este segmento y que bueno, te agradezco de verdad tu tiempo y sobre todo esa valiosa información que nos estás dando. Quisiera que nos dieras un mensaje final como joven, ¿verdad? De ese conglomerado de esperanza que está aquí en Venezuela. Con la oración por delante, con la alegría por delante y sobre todo con el simple hecho de seguir anteponiendo a Dios sobre todas las cosas. Bueno, yo me quedo con una frase que nosotros tenemos ahorita como insignia. Y es que, bueno, a través de lo que hemos aprendido con la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Es que la esperanza no defrauda. La esperanza nunca defrauda. Y nos debemos mantener firmes en ella para lograr nuestro propósito. Entonces, bueno, ese es más o menos el eslogan que nosotros hemos venido manejando. Y ese es el que le quiero llevar a todos los jóvenes que, bueno, en este momento nos están mirando. A continuar, a plantearse sus sueños y a cumplirlos. Entonces, esa es la oportunidad. Ese es el mensaje también que nos trae María como peregrina de la esperanza. Mira, David, algo antes aquí entre tú y yo, que nadie sepa. Sabes que Venezuela, como tierra de gracia, tiene una de las pocas apariciones de la Virgen María en todo el mundo, como es la Virgen de Coromoto. Pero cuéntame, ¿qué hay dentro de tu corazón? La Virgen de Coromoto, la Divina Pastora, la Virgen de Fátima. ¿Cuál es tu mejor y más accesible devoción a la Virgen? A pesar que es una, pero ¿qué devoción te apega más a creer más en la Virgen? Bueno, solo existen en el mundo dos manifestaciones de la Virgen Viva que se consideran la Virgen de Guadalupe en México y la otra es, aquí en Venezuela, la Virgen de Coromoto. Y si me preguntas, la Virgen de Coromoto tiene un lugar especial en mi corazón porque además de ser la patrona de la diócesis de donde yo vengo, tengo familia también en Guanare, que fue donde sucedió la aparición. Y que de hecho, ahorita estamos aquí en Marquisimeto, pero nos dirigimos hacia Guanare y espero encontrarme con la patrona de Venezuela y con mi familia también. David, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes, vamos al corte y venimos con más de Somos el Perilno. Recuerden, la forma de contacto 0426-550-7005 a través de la mensajería de texto en nuestras cuentas en Instagram, arroba Somos el Perilno, Somos los medios y sobre todo nuestro canal de YouTube, Somos TV. Usted le da ahí a la campanita de notificación para suscribirse y llegar a toda la programación de la Corporación Somos Medio. Vamos al corte y venimos con más. Gracias por seguir en sintonía de Somos el Perilno a través de la señal de Somos Televisión. Nos encontramos en esta segunda estación, en la parroquia El Sagrario, Catedral de Barquisimeto, con la alegría de los hijos de Dios. Qué bonito nos ha parecido este primer desplazamiento que ha tenido la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, peregrina, desde la parroquia San Lorenzo Mártir hasta acá, hasta la Catedral de Barquisimeto. Cientos de personas en las calles, en la avenida, en la misma comunidad cuando íbamos saliendo, pues veían de cerca a la Virgen, se santiguaban, hacían sus peticiones y en los rostros de esperanza de todas esas personas feligreses, creyentes, pues se sentía un clima de oración. Hablando de oración, la esperanza no defrauda. Lo dice de San Pablo en su carta a los tesalonicenses y aquí seguimos junto a jóvenes. En este caso ya no son jóvenes venezolanos, sino que son jóvenes lusitanos, de Portugal, de Europa, de donde se realizó la última jornada mundial de la juventud y de allí nació este bonito proyecto de que la Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora de Fátima, saliera a peregrinar por distintos países del mundo. A mi lado se encuentra Mariana Branco, que nos va a comentar, Mariana, ¿a qué se debe que ustedes hayan tomado la iniciativa como peregrinos portugueses y lusitanos de que la Virgen María, su patrona, visite a toda América Latina, en este caso ahora en Venezuela? Porque de verdad que nosotros acorrimos los peregrinos venezolanos a un año en la prejornada en nuestra paroquia Monterredondo. Después como que en conversación sobre la idea de como que peregrinar con Nuestra Señora, aquí nosotros somos muy devotos, pero por la Venezuela, por todo el país, como que un señal de esperanza y de amor de compartir, o que nosotros habíamos también compartido en Portugal durante toda la jornada, ¿no? Andrés, lo importante del acompañamiento de la juventud, María siempre ha estado cerca de la juventud, la juventud siempre ha estado cerca de María, renovando ese mensaje de Cristo cuando dijo a su madre, madre, ella y a tu hijo, hijo, ella y a tu madre, nosotros somos los hijos, ella y la madre. ¿Qué es ese compromiso de los jóvenes de acompañar a María? Creo que sí, tenemos todos de tener ese compromiso, porque es muy importante, y María siempre está allá para nosotros, entonces que viemos aquí a Venezuela para compartir también nuestra madre de Fátima aquí con vosotros venezolanos. Miguel, fundamental la oración, la juventud, la alegría. ¿Cuál es tu mensaje a la juventud, no solamente de Portugal, sino del continente suramericano y de Venezuela, a que sigan unidos en oración? Que la oración, sin duda alguna, pues tiene poder, ¿verdad? Para la juventud, dejo una mensaje de, en primer lugar, de esperanza, porque la madre de Fátima puede transformar nuestras vidas. Y dejo la mensaje de que la Virgen de Fátima está viva, y debemos seguir un poquito el ejemplo de los jóvenes de Venezuela, porque aquí en Venezuela se vive la fe de una forma muy especial, con mucha alegría, y para nosotros es una novidad y una buena sorpresa para nosotros, la forma como los jóvenes siguen viviendo la fe con tanta alegría. Mariana, nos han dicho que han estado en el estado portuguesa, en el estado Cogedes o Apure, ¿verdad? Anteriormente, ahora estás en el estado Lara. ¿Cómo has visto el desbordamiento, la alegría de jóvenes, de Legión de María, de distintos grupos apostolados en estos estados de Venezuela? Que de verdad se notan las diferencias, ¿no? Que es el mismo país, pero que en cada estado donde nos quedamos, que se nota la diferencia, la forma como viven las cosas de una manera particular, ¿no? Pero creo que es una cosa común. La voluntad de compartir el amor y la fe en Nuestra Señora, y el esfuerzo por que toda la corrida sea como que especial para nosotros. La forma como nos tratan, como nos cuidan, es cualquier cosa por la cual estamos muchísimo gratos, ¿no? André, ¿qué te llevas de esta visita que tú como peregrino has hecho a Venezuela y sobre todo el ver la alegría desbordada del pueblo de Dios al venerar a la Virgen María? Espero, aquí hay visto que la fe se vive de una manera muy específica y muy especial, distinta de Portugal, que es muy más animada y que se nota que las personas ganan esperanza cuando ven Nuestra Señora. Espero conseguir retornar eso a Portugal para compartir con todos los jóvenes portugueses. Miguel, yo quiero decirte y compartir contigo, ya lo deseamos con nuestro invitado anterior, David, y en el segmento anterior. Modestia aparte, Dios ha dado su gracia a Venezuela porque una de las pocas apariciones de la Virgen María en el mundo está aquí en Venezuela. ¿Tienes conocimiento o has escuchado algo sobre la aparición de la Virgen de Coromoto, de la Virgen María aquí en Venezuela? Sí, claro. Nosotros, há un año, cuando los peregrinos de Venezuela han estado en Monte Redondo, en nuestras casas, nos han hablado mucho de la Virgen de Coromoto, y por todo, nosotros somos de Monte Redondo, es una pequeña vila cerca de Leiría, en Portugal, y después de los peregrinos de Venezuela visitar a nuestro pueblo, habíamos hecho una peregrinación, tenemos una pequeña santa de Venezuela que percoge todas las casas de todas las familias. Entonces, ahí nosotros ficamos a conocer un poquito mejor a la Virgen de Coromoto porque para casi todos era desconocida la Virgen, pero también tiene una mensaje muy bonita, y nos gusta mucho venerar también a Santa de Coromoto. ¿Tu mensaje en español, en portugués o en inglés a toda tu comunidad parroquial, que tú estás viendo a través de la señal de Somos Televisión y Somos el Peregrino? Vale. Entonces, voy a hablar un bocadinho portugués. Creo que también se consigue entender las palabras aquí en Venezuela. Las palabras que dejo son de esperanza, de alegría. Há unos tiempos un padre dijo que la fe, la religión, no tiene de cheirar a pó, no es una cosa antigua, es una cosa que los jóvenes tienen de agarrar. Puede dar libertad a los jóvenes y eso es algo que nos agrada, sea en que parte del mundo sea. Tu mensaje final, de alegría, de esperanza a la juventud venezolana, tú como joven lusitano, como te dije, en español, inglés o portugués, para que lo compartas con cada uno de ellos. Entonces voy a hablar un poquito de portugués también. Espero que todos tenham la esperanza que conseguimos encontrar aquí y que nunca percam la fe, tanto en la Virgen del Coromoto como en Nuestra Señora, nunca percam la fe y tengan siempre la esperanza. Te toca a ti, como dama, cerrar con esa alegría que te ha caracterizado desde que nos has recibido. Pero quisieras que antes de dar tus palabras, saludaras a toda la audiencia de Somos el Peregrino por Somos Televisión en portugués. Y pues bueno, lo conectas con tu mensaje final de ese regocijo que se llevan en su corazón, de seguir llevando un mensaje salvífico de la Virgen María a donde quiera que van. Pero es el peregrinos. Entonces, hola a todos los el peregrinos que nos acompañan. Há una cosa que lleva más de todo este camino, que la fe puede ser el vehículo de todos los sueños que tenemos. Y que en cada uno que se cruza con nosotros y que para en nuestra vida, hay una mensaje de amor y partilha que no debemos ignorar, que no debemos dejar pasar en branco y que debemos querer vivir hoy. Vivir hoy como Nuestra Señora quis vivir, vivir siendo ejemplo, vivir queriendo ser más, queriendo dejar un mundo que es casa de todos, que es lo que nos une a todos, un bocadinho mejor, un bocadinho con más esperanza, un bocadinho con más amor. Bien, muchísimas gracias. A toda la comunidad lusitana le entendió completamente cada uno de su mensaje. Yo también le entendí. Ahí me falta esa tarea pendiente con todos ustedes de aprender portugués. Yo les quería entrevistar en inglés, pero David no me dejó. David me dijo, no, 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 en inglés no, que sea en portugués. Pero bueno, de verdad que agradecidísimo que el Señor les lleve y les traiga con bien y siga incrementando ustedes ese espíritu govial de pregonar la palabra de Dios y sobre todo el mensaje de la Virgen María acá en la tierra, en esa bonita vocación como nos es Nuestra Señora de Fátima. Yo con el permiso de ustedes y de nuestro camarógrafo Richard Aranguren, a quien saludamos, yo le voy a decir a David, David vente para acá para que nos tome un selfie con nosotros y con este selfie vamos al corto. Ya venimos con más de Somos el Perilno a través de la señal de Somos Televisión. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Del cielo ha bajado la madre de Dios y acá están sus hijos dándole gracias a Dios por esa gran benevolencia, ese amor misericordioso, amoroso y maternal que tiene para con todos sus hijos e hijas de Dios. Gracias por seguir en sintonía de Somos el Perilno a través de la señal de Somos Televisión, programa número 83 que ha sido de lujo, de mucha alegría y de sobre todo este intercambio, no solamente de cultura, sino compartiendo un común denominador que es el amor de Dios, el amor misericordioso de Dios, el amor providente de Dios y sobre todo con una misma madre, la Virgen María bajo distintas vocaciones. Nos hemos venido en este cierre de esta caravana, de esta pregrinación de la Virgen de Fátima al Arquidiocio de Arquicimetro, a la población de Santa Rosa. A mi lado se encuentran dos líderes, dos líderes, Elena e Ivo, quienes han acompañado a este grupo de peregrinos a esta visita y bueno, nos ha parecido muy interesante, lo vamos a dejar casi al final, pero porque Elena ha sido la portavoz de una carta que ha enviado el santuario de la Virgen de Fátima allá en Portugal y lo ha leído justamente acá en el santuario de la Divina Pastora. Elena, bienvenida a la cámara de Somos Televisión, de Somos el Peregrino y tus impresiones de llevar este mensaje de la Virgen a cualquier rincón del mundo. Sí, la verdad es que a muchos rincones, sí. Todo este camino está siendo muy intenso, estamos pasando por todas partes y como yo decía, lo que sentimos es, sentimos un amor grandísimo de la gente para la madre y a nosotros nos toca porque, bueno, es nuestra madrecita de allá, de Monte Redondo, nosotros somos de Monte Redondo, pero de la diocesis de María Fátima y entonces nos toca muchísimo, claro. Y luego lo que sentimos es que no somos nosotros que importamos, nosotros somos solo sus pies que la llevan a todas partes, porque la verdad es que ella va y hace, bueno, su trabajo que es de llevar la esperanza, el amor, y se siente mucho en la gente ese sentimiento de amor, de compartir el amor y de lograr estar siempre bien, alegres, compartiendo la fe y eso está siendo muy bonito. Ivo, el algo debe tener de esencia que sea la Virgen de Fátima Peregrina. ¿Por qué esa denominación? ¿Cuántos países ha visitado a esta Virgen? Pues apenas que están haciendo su recorrido en este, digamos, traslúcido evangelización, ¿verdad? Vamos a ver, las apariciones de Fátima, inicio del siglo, ellas tienen un mensaje muy específico. Y no se puede comprender muchas veces en los misterios de la fe, pero esta imagen, esta vocación ha movido a mucha gente en el mundo, porque esto ha empezado con la realización de Rusia, con el, estábamos en un periodo muy difícil de guerra, para la paz, terminar la guerra, dar la esperanza, y este es su gran mensaje, la esperanza, la paz, son los dos grandes, grandes mensajes de la vocación de Fátima. Lo que pasa es que el santuario de Fátima, al inicio, ha visto que esto y este mensaje y esta vocación era para el mundo, o sea, de Fátima para el mundo. Y entonces se han empezado a mover peregrinaciones y al inicio, empezado la imagen a recoger, pero ya quedaba un poco complicado, porque la imagen no podía estar en Fátima y percorriendo el mundo al mismo tiempo. Se han creado algunas réplicas para eso, para estar percorriendo el mundo a todo momento, o sea, en este momento estarán algunas imágenes, que son pocas, al largo del mundo percorriendo. Esta, esta aprehensión ha sido una cosa muy, muy especial, ¿no? Eso no es habitual. Esto ha surgido porque hemos sido visitados en la JMJ hace un año por un grupo grande de venezolanos que estuvo en nuestra parroquia. Estuvimos en Fátima también y ha surgido la posibilidad de hacer esta pregrinación. Empezamos a planejarla y hace algún tiempo, hace poco tiempo, la situación en Venezuela se complicó un poquito y nosotros estuvimos a punto de no venir. pero la imagen, la imagen, la Virgen... No sé explicarte y explicar a las personas lo que nos ha movido, pero teníamos que venir. Y la madre quizás tenía que venir y después de este recogido sabemos que tenía que venir porque este mensaje que he explicado al inicio tenía que llegar acá también para que la gente la pudiera tener sus oraciones, pedirle lo que quería y nosotros, como ha dicho Elena, somos apenas su vehículo para traer la imagen. Elena, Jacinta, Francisco, Lucía. Es un mensaje que sigue vigente, esa aparición de la Virgen. Dejaba a acurrucarse al inmaculado corazón a través de la oración y pedir cada día por la paz del mundo. ¿Qué pide Elena desde lo más profundo de su corazón a su patrona, la Virgen de Fátima, día tras día? ¿Qué le pido yo? Bueno, la verdad es que ese mensaje de paz y de esperanza es profundo para todos nosotros. Yo le pido también mi paz, mi paz, la paz, la paz y la esperanza del amor, de nuestra familia, de nuestras vidas personales, de nuestros amigos. Es esa busca de la paz, pero que no es solamente una paz afuera, exterior, sino una paz que se construya adentro también. Y eso es tan importante y no es tan sencillo como puede parecer. Así que yo creo que si todos logramos pedirle siempre eso, bueno, que haremos un mundo mejor y que seremos más felices. Ya casi vamos a terminar porque ellos quieren y desean y se merecen recorrer este museo honorado y una pastora Ivo para darle ya el cierre a Elena, pero quiero decirte a ti, ¿cuán orgulloso te sientes tú de ser lucitano y sobre todo lo simbólico y majestuoso que es la imagen de la Virgen de Fátima que la original tiene en su corona una bala, la cual fue la usada en la tentada de Juan Próximo y es parte de los secretos de Fátima? ¿Cuán orgulloso te sientes de ser hijo de María y en este queso discípulo de Fátima? Es complicado explicarte. Lo que pasa es que nuestro orgullo no es un orgullo personal de yo soy muy importante porque estoy cerca de Fátima o soy portugués. El orgullo más grande que tenemos nosotros es de poder servir, de poder traer este mensaje y esta imagen, que tiene esta fuerza y esta esperanza a todos los cuales. Nosotros somos portugueses y hay aquí una comunidad tan grande, tan grande, tan grande de portugueses que para ellos es extraer un poquito de Portugal, de su cultura, de su fe y eso para nosotros es muy importante, que mismo la gente que está acá, que ya ha salido de ahí hace años, guarda esta fe, este mensaje y venir y encontrar a los peregrinos que estuvieran allá, traer un poco de esta esperanza porque nos hemos encontrado con un montón de grupos de jóvenes que pueden también ir allá a percorrer el mundo, a buscar su paz. Eso es nuestro orgullo, el orgullo de servir. Vamos a despedir a Ivo para que comience su recurrido y nos quedamos con Elena. Elena, yo quisiera que para cerrar este programa, pues nos puedas leer un extracto de esa carta, no sé dónde la has colocado, dónde la has puesto, pero no importa, la informalidad es parte de este programa porque es el amor de Dios que nos mueve y ella con su mochila de peregrina, ahí la carga todo tal cual, o sea, literalmente una peregrina que nos visita. Además que luego los peregrinos que han estado allá en nuestras familias nos van dando como pequeños recuerdos para llevar a las familias de allá. Entonces, bueno, es una mochila muy llena de amor y de cosas prácticas también que el peregrino siempre necesita. Y de mucha carga espiritual y sentimental, ¿verdad? Debe llevar allí. Sí, bueno, a lo mejor lo que yo puedo leer es la parte que es del mensaje del Papa Juan Pablo II en el 1982 cuando hizo la consagración del mundo al corazón inmaculado de María. Bueno, y vos sueles leer esa parte que la tienes ya en español, yo voy a intentar pasarla a español. Si la quieres la puedes decir en portugués, no hay ningún problema, ¿oíste? ¿La puedes decir en portugués? Por supuesto, por supuesto. Voy a leerla en portugués. Por supuesto. Despacito. Sería un honor para nosotros. Oh, Mãe de los hombres y de los pueblos, Vos conoceis todos los sus sufrimientos y sus esperanzas. Vos sentís maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las trevas que avalan el mundo. Acolhei el nuestro brado dirigido al Espíritu Santo directamente al Vosso corazón y abrazáis con el amor de la Máñe y de la Cerva del Señor aquellos que más esperan por este abrazo y al mismo tiempo aquellos cuja entrega también vos esperáis de manera particular. Tomáis sobre la vosa protección materna la familia humana toda la familia humana que con el levo afectuoso nos confiamos, oh, Mãe, que se aproximen para todos el tiempo de la paz y de la libertad, el tiempo de la verdad, de la justicia y de la esperanza. Es una carta, yo quisiera que la mostrases allí y está con la rúbrica al camarógrafo Richard del rector del santuario de la Virgen de Fátima allá en Portugal. Sí, sí, de Fátima. Es el rector del santuario que es padre Carlos Kevziñas y que cuando envió a la Virgen es como un mensaje universal porque su mensaje es universal y así es para acompañarla también. Con la universalidad de la Iglesia Cristiana Católica yo te despido, Elena, con mucho cariño, con mucho respeto. Que el Señor les lleve y les traiga con bien y sigan ustedes por los senderos de paz llevándose mensaje, en este caso de la Virgen, a toda la humanidad. Gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía de Somos el Previno. Recuerden nuestras redes sociales arroba Somos el Previno, arroba Somos los Medios, en Instagram y sobre todo nuestra mensajería. Muchísimas gracias a todos ustedes. Queremos aprovechar la ocasión para saludar a nuestros postproductores Carlos Jiménez y Keiver Montero y en la cámara de Richard Aranguren, ingeniero. Todos vamos a la dirección del licenciado José de Buenos Aires. Programa muy especial de Somos el Previno en esta ocasión de la visita de la Virgen María o en la ocasión de Nuestra Señora de Fátima acá a Barquisemeto en su recorrido por toda la ciudad. En el municipio de Biribarri y para los vecinos es a pasar o en este caso estuvo en Cogedes y ahora está acá en Lara va rumbo a Portuguesa. No despedimos. Recuerden ustedes solo el amor puede salvar del fracaso al mundo. San Juan Pablo Seguro. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!